Yo me amo tanto que no es mi pasión, soy mi sufrimiento cuando no te veo y no te alegría cuando estoy con vos, cuando está distante no estoy tranquilo y vivo pensando que será de ti, enciendro mi cuadro pensando y sufriendo y espero que no hay más para ser feliz, porque es mi dulce amor, no es como mi encanto tú eres mi vida, también mi vivir, si yo estaré contigo, pasare en lo difícil mi vivir, si yo estaré contigo, si yo estaré contigo, pasare en lo difícil cuando está distante yo no estoy tranquilo y vivo pensando que será de ti, enciendro mi cuadro pensando y sufriendo y espero que vuelvas para ser feliz, si yo estaré contigo, si yo estaré contigo, si yo estaré contigo, pasare en lo difícil yo estaré contigo, pasare en lo difícil y mi vivir,ловindo ¿quién será de ti? m ¡Gracias! 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 ¡Gracias!